bienvenidos a la costeñísima tv esta es la noticia más destacada la noticia más destacada prohíben la venta de productos cárnicos y lácteos en la vía pública moscas animales que deambulan aguas residuales humo de vehículos y otros contaminantes están expuestos en la vía pública donde venden carne queso y otros productos de consumo humano en ese sentido la alcaldía de bluefields notificó nuevamente a las personas que venden estos productos en la vía pública en la comunicación también las autoridades municipales y sanitarias aseguraron que los productos que venden son de alto riesgo epidemiológico por tanto requieren contar con un área higiénica para garantizar la inocuidad es decir evitar daños a los consumidores por lo que les piden retirarse de los andenes para no afectar también la circulación de las personas y vehículos de lo contrario los productos les serán decomisados kevin zamora vendedor de carne de cerdo en el barrio central informó que él ya recibió la notificación por parte de la alcaldía yo tengo que trabajar para poder comer esta es nuestra lucha diaria venir a vender para mantener a nuestras familias resaltó zamora por su parte cristina vendedora de productos lácteos mencionó que fueron llamados a una reunión y que van a esperar los resultados en tanto seguirá en los mismos lugares ofertando productos para poder sustentar su familia gracias por informarte con nosotros suscríbete a nuestro canal de youtube y gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video